...por el señor José Rubén Sanora Maruquín, esto por considerarse que a la fecha, por razones de derechos humanos, el caso de prisión pues ha excedido los límites y también hay que tomar en consideración que el señor José Rubén Sanora Maruquín goza de arraigo correspondiente para que se pueda retorgar ese tipo de beneficios, debemos tomar en consideración de que al parecer la fecha que se colocó por recusaciones que se han presentado, que es un derecho, que tienen las partes de recusar y que se da dentro del visto del procedimiento correspondiente, pero en este momento pues posibilidades que es aconsejable en atender a ese requerimiento que se ha realizado por parte del señor José Rubén Sanora Maruquín y en consecuencia se le imponen las medidas sustitutivas siguientes, el arresto domiciliario en su domicilio y va a someterse el cuidado de vigilancia del señor Álvaro Elías Fernández Maruquín, que ha sido propuesto como lo que harán en la presente audiencia, tenemos a la vista su número de documento personal en la presentación.